Esa nena cuando baila me vuelve loca y yo bajo ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a tremecer Después me pedirás un poco más Para que se te diste toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la huella Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la huella Y siempre me quedé Por las ganas te atrapaste y subiste La falta aquí te ponerte, yo soy ICD Con tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir las ganas que tengo a ver de ti, chica, man Vete a que huele a pared, siempre capé Ese conmigo hasta que te quiera saber Si te mueves como vela Si te mueves como vela Si te mueves como el Lo repetimos cada vez Tú me tienes juzgueo, wow, wow, wow Vete y wow, wow, wow Tú me conoces y te rebato, wow, wow La noche prende y el oso, guapo, acáo Igual sigo confío, aunque si te llevo a besar No sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te viste toda la piel Oh no No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga pa' que me tire la huella Me dice que un elostar Yo, oh baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pandecito con la boca y esto te haría Si en la cama conmigo te te daría Alguien, alguien, alguien No sé si te acuerdas de mí No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo Soy yo El que siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga pa' que me tire lo bueno Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, Alex Me diseño un herógen, baby Yeah, yo Korniely Javi Morales Rich music Dimelo flow Magnífico Oh, oh, oh